¿Qué es el riesgo de la ONG Transparencia por Colombia? El riesgo es cuando usted está expuesto a algo, pero la corrupción ya es el punto final que ese no nos ha tocado a nosotros. Nos están haciendo como una preventiva, ojo, que se puede convertir en una corrupción o ustedes van a permitir que se den corrupciones al interior de la Contraloría. Si bien es cierto, la Contraloría por su bajo presupuesto que maneja, manejamos un presupuesto de 2.400 millones de pesos, donde 2.100 millones de pesos se gastan en personal, en el sueldo, salario de todos nuestros funcionarios, vacaciones, etc. Partiendo ustedes de esa base que les estoy comentando, no es posible que en la Contraloría se pueda dar una corrupción. ¿Con qué margen y en qué condiciones podríamos hacerlo?